¡Venga! 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 Vamos con el club, aquí hay premios, hay infantil masculino, tercero, segundo, primero, infantil femenino, manual masculino. Ahora vamos con el club, ahora vamos con el club. Todos, recoger medallas. Vamos a hacer esta foto de familia, todos los participantes en fútbol sala. Foto de familia, vamos a ver, todos los participantes en el centro. Vamos al centro, una foto de familia, todos los participantes en el centro. Estos pequeñitos, pequeñitos de edad. Ahí, venga ahí.